Escándalo revelador. Ex-suegra de Shakira rompe el silencio por publicación de fotos de Shakira con su nuevo amor. Bienvenidos, amantes de los escándalos y las noticias de la farándula. Aquí en Farándula Noticias, siempre nos esforzamos por traerles los secretos más jugosos y las exclusivas más impactantes. Hoy, tenemos un bombazo que sacudirá los cimientos de la industria del entretenimiento. Así que prepárense para un viaje lleno de sorpresas y emociones. Pero antes de adentrarnos en el mundo del escándalo, permítanme recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido y desean estar al tanto de los últimos chismes de la farándula, les instamos a suscribirse a nuestro canal Farándula Noticias. Les garantizamos que se mantendrán al día con las noticias más explosivas y las revelaciones más impactantes. Así que no pierdan la oportunidad y hagan clic en el botón de suscripción ahora mismo. Al suscribirse a Farándula Noticias, obtendrán acceso exclusivo a información privilegiada que no encontrarán en ninguna otra parte. No solo desentrañaremos los secretos detrás de las celebridades más destacadas, sino que también les brindaremos contenido adicional como entrevistas en profundidad, avances exclusivos de películas y canciones, y mucho más. Estamos comprometidos a llevarlos detrás de las cámaras y sumergirlos en el emocionante mundo del espectáculo. Pero eso no es todo. Al unirse a nuestra comunidad de Farándula Noticias, formarán parte de una audiencia apasionada que comparte su amor por la farándula. Podrán dejar comentarios, participar en debates y compartir sus propias teorías y opiniones sobre los escándalos más sonados. No hay mejor lugar para conectarse con otros fanáticos de la cultura pop. Además de las noticias más calientes, también ofrecemos una amplia variedad de contenido entretenido, desde desafíos divertidos hasta recetas de moda y belleza, y mucho más. Queremos ser su fuente de entretenimiento preferida y satisfacer todas sus necesidades en un solo lugar. Ahora, volviendo al escándalo que los trajo aquí, estamos a punto de revelar la historia más impactante sobre Shakira y su nuevo amor. ¿Están listos para descubrir todos los detalles jugosos? Entonces no se vayan. Asegúrense de ver el video hasta el final para no perderse ni un solo detalle de esta exclusiva que dejará a todos boquiabiertos. Y recuerden, si disfrutaron de este video y desean seguir recibiendo noticias de primera mano sobre los escándalos más candentes del mundo del espectáculo, les instamos. Recuerden, la pregunta que nos queda en el aire es, ¿qué opinas de la reacción de la ex-suegra de Shakira ante las fotos de su nuevo amor? ¿Queremos conocer su opinión? Déjenla en los comentarios. Pero eso no es todo. Si desean mantenerse al tanto de todas las novedades y no perderse ni un solo escándalo, les instamos a suscribirse a nuestro canal Farándula Noticias. No se pierdan los próximos videos repletos de exclusivas, chismes y revelaciones impactantes. Recuerden activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de cada nuevo contenido. No dejen que nadie les cuente los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Únanse a nuestra comunidad de Farándula Noticias hoy mismo.